Adiós Y ahí tenemos otro signo, mira De nuestro localizador más Y hay bichos Sus camaradas No, es de la misma Sí Rápido, rápido, rápido Ah, es una bengala Ah, es una bengala Ah, es una bengala Oh, ahí está vivo este cabrón Pero no nos deja hacerle nada Ah, güey Mira, hizo que se muriera la misma otra vez Ay, no Y hay un poco de localizador Un poco de localizador Un poco de localizador ¿Vamos a entrar ahí enfrente? A ver Se hubieran hecho bolitas de nieve Ahí va a llegar más rápido Nada más ha llegado Nada más ha llegado ¿Qué es lo que nos quitaba? ¿Qué es lo que nos quitaba el frío en el The Forest? ¿El jugo o la bebida? El alcohol, sí Ah, el alcohol, sí es cierto Aquí no te la puedes tomar Son puras molotovs Mira que hay cosas No puedo cargar más pilas Vamos a ver cómo se va a poder cargar más pilas Sí, mira por mí Aquí hay otro lugar La constructora Resina Qué pedo Cuánta maquinaria Dejaran a estos cabrones aquí Porque sacar el mineral Ándale la neta Mira me dio Localizador Es todo Ah, pues él aquí va El naranja, sí El naranja Y ahora quieres ir por allá ¿O qué? Sí, vamos a las cuevas Mira wey Mira a mí Está llenando la puerta allá atrás Acá está la puerta ¿Para dónde wey? Acá Está congelada el agua ¿No va? No Allá hay un pueblo Ah Se va a ir a tomar el frasco Ah, no tienen medicinas wey Es muy lleno Lo que se ve hasta allá Es que Es un muelle, ¿no? Eso parece Un muellón Y aquí están las dos cuevas Sí, hay un carrón O sea, sí Vamos a verlo Ah, pues allá también Hay wey Mira Allá también hay wey Son puros Pueblos, ¿no? ¿Qué chingas? ¿Reje pego? ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? Son lanzas estas ¿O son varas? No, son lanzas Una concha de fructúria ¿Verdad? ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? Otro objetivo de papel recopido. Baterías. Más relojes. Mi escapatoria. La secuatriada. ¿Cómo vas a tener frío en la playa, vato? En serio, güey. Mame de esta jera. Ah, chinga. ¿Cómo se hace el C4, güey? Te pones la dinamita, el reloj, cinco monedas, cinta y el circuito. ¿Circuito? Sí, las tarjetas verdes, güey. Que obtienes cuando quebras una computadora. Ah, chinga, ¿por qué no me deja? Entonces nada más son tres. Creo que nada más son tres, güey, sí. 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 Todor te vio. Así te vio. Todor se los Pedro. A ver, dale Eso no tiene fuerza Ay, espérate Pero dice un pedo que no te marque en el GPS las cuevas En el GPS del camión, del carro este ¿Dónde vas, güey? ¿Para dónde es, güey? Pero pues aquí hay cosas, güey ¿Aquí hay cosas? Sí, güey Y ya no puedo cargar más pilas, güey Más cruces, dibujos de cruces, güey Mira, placas recogidas aquí, güey Vamos a hacer una bebida Cuerda, ya no tengo espacio para cuerda Increíble Cuerda Vamos a hacer una bebida Vamos a hacer una bebida Vamos a hacer una bebida Güey, hay un chingo de politos también ahí atrás, güey Ah, sí, nada más que los parades Cómo te maten Ay, cuánto le falta el fuego ¿Quieres ir a la cueva o a donde está saliendo un poquito? ¿Está bien? ¿Vale? 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 Mira, pero, ¿por qué está nevando si a estos estás haciendo un pinche calorón? ¿Dónde va? En diferentes partes. ¿Dónde va? A la cueva, güey. Está al puerto por aquí. ¿Por qué está en la de moto? ¿Qué? ¿Está nevando? Ah, no sé. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está? Y está más a la izquierda. ¿Puedo? Rápido, porque entonces está grande. Mira, hay una casa. Aquí está el cuebomba. A ver, ¿hay algo? Aquí está el documento. No hemos dormido en tres meses. Hay algo en la cueva. ¡Ay, cabrón! Cuevones. Agarras. Mineral de solapita recogido. ¿Qué? ¿En serio? A ver. Sí, güey, ahí. ¿Dónde? En esto de aquí. Ah, chinga. Ya lo había recogido. ¿De cuánto ha recogido? A ver. Tiene más. Dicen que hay algo en la cueva, eh. Hay muchas cosas. Sí, sí. Ahí, traería. Ya puedo grabar más comida anotada. Mira todas las flechas que hay aquí. Mira, güey. Ah, acá está la entrada, va. Es este. Sí, va. Aquí es la entrada. Más minerales de solapita. Ok. Mira, no se quita. ¿Por allá o por acá? Mira, allá no ven nada. Sí. Pero como que son de esas. Otra nota, güey. Ah, estas no son las partes de esa madre que hemos encontrado, güey? Sí. Sí, son en seis, ajá. En seis partes. Güey, nos estamos pinches congelando, güey. Venimos allá, va. Sí, eso parece. Entonces, acá... No hay nada, sí. No hay nada, va. Una pierna ahí blanca. Sí, sí. Qué frucho. Qué fruta madre, chingando... Cingando. Allí fue la entrada de la cuabola. Sí. Chingando. Qué fruta. Qué fruta. Ah, ¿será que hay para allá? Güey, estamos pinches congelando. Vale, vamos a mojarlo. Este, pareciera que hay, este, para bucear, eh. Y también ahí hay camino atrás de ti. ¿Será para bucear eso? ¿Será como que el camino? Ah, pero cuando se le quiere... Ay, nada. Ah, chingado, también acá hay camino, va. Pero en el agua, ¿será que habrá bucear? No, 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 no. No, 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 no. No te casas con tiburón, son. No, no hay nada. No va, no. No hay nada. Tienes fileta. Ya has mojado. Tienes fileta, has mojado. Ok. Hijo de su puta madre wey, chingas tu madre wey, ay hijo de la tirnada wey, ay wey, me asustó más legrito de la misión, es que si me sacó un pedo wey, bueno estamos congelando otra vez wey, ay no mames wey, si, a ver, ok, ahí desequilibrado? Ay, hasta acá también otro wey, ay ya wey, ah, esto es para subir wey, para subir? Si wey, esta cuerda es para subir, o bajar, no, si es para subir porque, pero también podemos bajar, acá hay entrada wey, también hay allá y hay subida wey, Entonces bajamos o vamos por aquí? Si, ya vamos para allá, no nos regresamos No... No, no, no nos regresamos Este es el perks ¿Está bien los recuerdos? Ah, no me olvidaste Opa, no Ian Es como una pregunta ¡Graditos Cdzones C остacos Cagrón A Sí Sí No todos estos son de oro a la otra parte ahora está incluida acá hay un diseño también bueno, la rampa va sí, para la rampa también ya hay aquí más camino nos lleva a nada en serio acá está donde podemos bucear hay que bucear ¿verdad? si no, no vamos a congelar estábamos debajo del agua creo que no vamos a ver le metieron más interacción al buceo te digas que en el 1 que en el 1 a ver si le quedamos pendiente ¿verdad? ahí está la casa de todas formas mira si los dos pendientes a ver si no es el mismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay que pendiente no 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 subimos o bajamos porque pareciera que también hay camino para acá abajo no sé pero es que ahí no se va a poder subir no hay nada por ahí es donde subimos por ahí es donde subimos no güey por esa parte de allí no sé güey esto no lo hemos probado para empezar pero por acá abajo se ve que también hay pero no sé ¿dónde está? esto está aquí güey no, acá está, mira es el camino y ahí no creo que haya cosas que no creo que sea para hacerla no güey oye ¿qué? güey esto es donde llegamos hace ratillo ¿no? ¿dónde llegamos? sí güey o no sí güey entonces por allá abajo es donde llegamos güey es como para regresarse güey entonces nos faltaría aquí ¿no? sí para ver así es por aguantota sí güey es una aguantanada y esto nos lleva a donde entramos era todos ¿no? entonces sí hay pinche contra güey hijo de su pinche suerte sí verdad era donde estábamos ahorita hay que salir ¿no? el misterio de la cueva el misterio de la cueva el misterio de la cueva era todo güey entonces sí no 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 no